Quiero saber lo que hice, todo lo que hice. ¿De qué hablas? ¿China, de la fiesta de anoche? No me has contado nada, no me acuerdo de nada. Estoy preocupada, ¿qué hice? Y para qué quieres saber. Total, hiciste tremendo papelazo. Ay, es que hasta que tú no te decidas a dejar de ser una niña, Daniela, tú no vas a saber lo que es disfrutar de la vida. Ay, el amor de un hombre. Sentir un abrazo fuerte. Unos besos que te vuelvan loca. Ya vendrá el momento, cuando me toque, ya vendrá. Sí, y por el paso que vas, será cuando seas vieja. Vieja, fea y amargada. Pues te equivocas, China. Te equivocas. Yo también voy a encontrar el amor. Pero el amor verdadero. Y me voy a conservar pura hasta entonces. Hasta que me pueda casar con... con el hombre que yo quiero. Guadalajara. 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 Ay, virgencita Ilumíname Tiene, por favor, ¿qué hago? ¿Debo salir con él? ¿Qué te pasa? Ay, ¿cómo, prima? No, te me estabas dando masaje Y te has quedado acomodida ¿Y qué pensabas? No, no, en nada En nada, a ver, voy a seguir No, 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 está bien Ay, ya me siento mejor Voy a levantarme Y más tarde quizás vaya a ver a Antonio Que no he ido a visitarlo en el hospital Ay, debes ir, prima Él es una persona tan buena Lo sé Sobre todo conmigo Antonio ha tenido muchos detalles Él siempre me ha tratado muy bien Recuerdo que cuando yo era chiquita Papá y él se peleaban para llenarme de atenciones Yo creo que papá estaba un poco celoso Ay, lo que pasa es que yo he sido toda vida la consentida de mi papá Y creo que me sé la de todo el mundo Eso debe ser muy lindo Crecer con un padre al lado Que te llene de mí O sea, mucho cariño Ay, un padre ¿Qué me hubiera dado yo por haber conocido al niño? ¿Y nada? ¿Llegaron una cantidad de cosas lindas a la botica de Marilín? ¿Me lo dijo Chena? ¿Qué te pasa? Nada, que me levante mal Oye Tengo que ir a ver esas cosas Porque las estoy necesitar de todo No tengo que ponerme Ay, Daniela, por favor, no digan eso Tiene demasiada ropa Hasta cosas que no te han estrenado Bueno Pero tú sabes que mi delirio es un extrao Y en definitiva Hay un montón de vestidos ahí que ya no están ni nada Oye, prima ¿Y por qué no los arreglas? ¿Eh? ¿Por qué no los arreglas? No entiendo, ¿qué cosa? Es algo súper fácil, prima Mira, es más Si tú quieres, yo misma te los puedo arreglar Los afos No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo me voy a poner más ropa así, arreglada, vieja? ¿Crees que no se va a notar? No, no, no Por algo son las modas Yo boto toda mi ropa y me compro muevas ¿Quieres que te regale algo? No, prima, gracias ¿Qué pasa? ¿Urguí? Ay, prima, por favor ¿Cómo voy a tener yo orgullo con ustedes? Bueno, pues aprovecho Yo realmente las boto nuevecitas Y son ropa clara Sí, no, no es eso, Daniela Es que Mira, no sé Tu forma de vestir, pues, no es para mí Ay, ¿no te gusta? Ay, no, claro que me gusta Pero es que, bueno, además no me sirve Pero la de Diana sí No, tampoco me va A ustedes sí, porque Porque se dejan tan bonitas, tan bellas Pero Imagínate cómo quedaría uno de esos vestidos tan llamativos En una coja como yo Ay, Guadalupe Sabes Me gusta cómo hablas así De tu deseo Como si nada No creo A veces sí lo resiento Yo quisiera No sé, quisiera caminar bien Como cualquier persona Pero qué se le va a hacer Y así te me lo mandó, así No, no ¿Te aliviaste? Gracias por irnos ahí Gracias por el beso, tío Gracias por irnos ahí Gracias por el beso, tío Bueno, nos vemos luego Ok Gracias Gracias Yo llegué hasta a pensar que Tenía algo con Alejandro Ay, chica, no seas boba Yo supongo que El único interés de Alejandro es Como es traumatólogo Pues Me interesa el defecto que tiene Para curarla, ¿no? Si es un hombre Que valga la pena Se va a enamorar de Guadalupe Buenos días Hola, ¿qué tal? Gracias Me alegra que tu padre se recupera En el hospital Así es De la otra parte De la otra parte Tuvimos mucha suerte Porque el golpe que recibió No le ocasionó Ningún tipo de daño cerebral Acabo de estar a mamá Ahora en el hospital Venía acá A quemar un poco la piel Debes haber pasado Un momento muy angustiante Es increíble Como están los asaltos ahora Sí, pero a mi padre Lo de mi padre No fue un asalto ocasional ¿Ah, no? No, no Mi padre lo atacaron Premeditariamente ¿Qué es el motivo? El Robert Debe haber sido El motivo principal No sé, no sé Todo esto está muy raro Así que hay algo Que son y todo esto Pero Harry lo va a averiguar Bueno Lo importante es que papá Ya está bien, ¿no? Está fuera de todo peligro Esta mañana Fui a llevar a mamá Al hospital Lo vi Se ve Se ve mucho mejor Y yo pues vine acá Para Descansar Relajarme un poco Tengo intoxicación nerviosa Cada cual viene al gimnasio Para una cosa distinta Una chica En el caso de Rodolfo Prefiere tomarse Su bañito Cada vez que tiene cuerda Oye, a propósito Esa noche es la fiesta Del club Y tú eres socio ¿No te vas a venir? No te pudo hacer Vida social en el club Pero, pero, ¿cómo vas a hacer? Estas fiestas son un tío Bueno, yo no voy a poder venir Tal vez tenía que ayudar a mamá Y a visitar con papá Y eso Pero Es raro que tú lo ves Lo que pasa es que esta noche Tengo algo Mucho más interesante Que hacer A mí no me vengas con cuentos No vas a visitar A ningún enfermo Vas a ver a un novio Las muchachas siempre dicen lo mismo Y después resulta Que van a encontrarse con su novio Ay, no, abuelita Yo nunca le miento Si usted lo sabe Es en serio, abuelita Voy a visitar al señor Antonio En el hospital Ay, pobrecito No está enfermo Yo también estoy enferma Y tú puedes dejarme sola, ¿eh? Debes quedarte a cuidarme A acompañarme Anda, anda Trae los muñecos Anda Ahora no, abuelita Y no se me ponga majadera, ¿eh? Además, no la voy a dejar sola ¿Ya sabe quién la va a venir a visitar hoy? ¿Monseñor? ¿Qué monseñor, mi hijita? Ay, abuelita Ya se lo volvió a olvidar La otra noche Nos ha quedado a dormir Hasta que lo llamara Ah, sí, Tomás Él y yo nos conocemos Desde hace mucho tiempo Antes de que fuera cura Bueno, pues lo verá hoy Yo misma lo llamé en su nombre Y le pedí que viniera Bueno Así que ahora, abuelita Yo la voy a arreglar La voy a peinar La voy a poner bien guapa Para cuando venga a visitar la monseña Bueno Guatísima Bueno La voy a ir a ir a ir a ir a la ¿Va usted a buscarla en su nombre? Sí El padre Roberto y yo estuvimos hablando lariamente sobre ti ¿Has pasado? ¿Tiene usted alguna queja sobre mí? Todo lo contrario Los comentarios del padre Roberto Me han alegrado mucho Te felicito Juana Que llegas trabajado en la parroquia Bueno Tu labor ha servido de orgullo para todos nosotros Vamos, señor Yo solamente he cumplido con mi deber como hombre al servicio de Dios Precisamente De eso quería hablar Eh Se lo dice usted Padre Roberto Después de todo Es el guía espiritual Usted es como un padre para él La semana que viene Perdona, sacerdote Bueno ¿No se va a hacer cobrado o no? Sí, sí Excuse me Que A ver Si hay clientes que le gustan a comer No, pero no me gusta comer ¿De cuánto tiempo puedo exponer? Una semana cuando mucho No importa Me va a sobrar Quizás sea esta misma noche Buenos días, señor Buenas Soy el señor Marela La señora Delfina me espera Sí, yo sé Yo soy Guadalupe Hablé con usted por teléfono ¿No se acuerda? Por supuesto Tú eres la hija de Ezequiel y Choles Pero Eres igualita a tu madre Bueno, sí, eso dice La bendición Para mí también Dios las bendiga Las presidenciales Las presidenciales de todas Bien Y esa vez ¿Qué es lo que le pasa a usted? No ha hecho más que preguntar por usted Está arriba en su cuarto esperándole ¿Y si vas a ir a ver al señor Antonio? Vale Que le hagas ya Antes de que se haga más tarde Sí, ya me voy Hasta luego, monseñor Y otro día nos gustaría mucho hablar con usted Para que le cuente cosas de mi madre Con mucho gusto ¿Cómo no? Ve con Dios Hasta luego Hasta luego ¿Esta niña es el vivo retrato de Choles? Sí Quiera Dios que no tenga la misma suerte de su pobre madre Quiera tanto Yo no quiero hacer ningún daño La verdad que no sé cómo yo ahora perdió Además Lo veo tan confundido Ya no te preocupes Yo voy a hablar con ella Sí, pero tienes que tener cuidado Ella parece dura Pero en el fondo Sigue siendo la misma niña de siempre Y es muy sencilla Es una niña que no termina de madurar Ella no ha tenido una vida fácil Pero dice no la tendrá ¿Te lo entiendes? Creo que esa es nuestra destino ¿Sabes qué? No te preocupes Yo voy a resolver ese problema No te preocupes Por supuesto que me tengo que preocupar Tú sabes que le tengo mucho cariño a Perri Me duelo mucho verla sufrir así Ya pronto se terminarán las vacaciones Ella regresará a la universidad Y tú Y te ordenarás de cura Además, quién sabe si como dice tu tía A mí no me importa que sea cura Monseñor Ni papa Ni nada Para mí siempre será Tomás Mi amigo de siempre Desde luego, Gessy Y por eso estoy aquí Para huirte Y para aislarte en todo lo que pueda Sí, Tomás Tienes que ayudarme Tienes que quitarme estos pensamientos que me atormentan Que no me dejan dormir Esta culpa que me amarga la vida Yo no puedo dejar de pensar en aquel niño En las cosas horribles que le dice Dios me va a castigar Si acerca la hora de mi muerte Y Dios me castigará por lo que le dice aquel muchacho Eso no es así Dios ya te ha perdonado por eso Además, yo fuiste víctima de las circunstancias Tu marido te engañó A ti Y a esa pobre infeliz a la que embarazó Ay, Tomás A pesar de todo lo que le dice Que el hijo de Aníbal vivió Se convirtió en un hombre lleno de odio Que vendrá hasta aquí Para vengarse de mí Que el hijo de Aníbal vivió Que el hijo de Aníbal vivió Todavía está dedicado Pero ya no tenemos por qué angustiarnos Ahora la convalecencia poco a poco Si Dios quiere pronto estará como si nada Tanto que le he pedido la vicencita de Guadalupe ¿Qué le he pedido la cara? ¿Qué le he pedido la cara? El señor Antonio estará bien acompañado Está bien Hasta luego Hasta luego ¿Qué le he pedido la cara? Gracias Sí Sí Es muy lindo Pero hay que tener una vocación muy grande Para asumir esta profesión Cuando se hace por un pulso Después vienen las lamentaciones Yo realmente siempre desea hacer algo por los demás Dedicar mi vida a una labor humanitaria Jurar, consolar Dar de mí todo lo mejor Así lo soñaba Pero la realidad es otra Y eso es lo que viene No todas pueden soportar el shock de la realidad El shock El shock El shock El shock El shock El curar Valhars Realizar catéteres Ver enfermo cinturables Llantés Agriéndolse Limpiar toda clase de suciedad No es como en las películas La muchacha de uniforme blanco, inmaculado Tomando la mano del paciente Cercándole la frente diciéndole dulces palabras de consejo. De verdad que el oficio de enfermera no tiene nada que ver con esa estampa. Estudio. Hay que ser muy fuerte. No tiene que soportar la gravedad del paciente. Y luego, soportar que cuando se me foren, se pellizquen. ¿Cómo se siente, señor Infante? ¿Qué es lo que se llama? Ángela, fue a comer algo. Mire, tiene visita. Señor Antonio. Qué gusto me va a verlo bien. Siento que no pude hacer mi cariño, papá. En cuanto me jode, se puede venirse de esta vez. Ahora no se preocupe por eso. Además no me tiene que explicar nada. Yo quise hacer la verdad. Bueno, bueno. No hable más. Usted no debe abusar. No, no se va a ir. Se va a quedar aquí acompañándolo. Pero calladita. Y usted, siga durmiendo para que recupere fuerzas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no se va a quedar aquí. 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 Ay, ¿qué hago? ¿Y ve? ¿Saldré con él esa noche? Tú estás tan enamorada de él, que si te pones un dedo encima, capaz que pierdas la cabeza y metas la pata. Eso viene buscando tu alma. Eso viene buscando otra cosa. No quiero otra cosa que tu felicidad, Perla. No me gusta verte así, tan triste. Con esos ojos tan bonitos, ¿no? Ya nada más. Tan rojos de tanto a llorar. ¿Yo no estaba llorando? Ay, por favor. A mí me parece que sí. ¿Qué es lo que te pasa, Perla? No sé. ¿Es todo? En esta casa vacía, sin calor de hogar. ¿Qué es lo que te pasa, Perla? ¿Mamá? ¿No la ves? Yo te quedo una excusa para no estar conmigo. Y tú tampoco me quieres a tu lado. Tú me pediste conocer a tu apartamento. Pero tú sabes, porque... Sabes que lo mejor es que Juan Pablo y tú no se vean. Perla... Él te contó. Se dijo que fui a verlo. Realmente me dijo que estaba preocupado por ti. Y la verdad, Perla, que también lo es para ti. Mi amor, yo sé que te sientes sola. Ni tu madre ni yo hemos estado pendientes de ti. Y te permite que eso también haga cuenta. No, no, no. Me falta poco para que te diga. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuándo es que mamá y tú me van a contar ese misterio que se traen? Son cosas que es mejor que no sepas. Es un asunto triste y muy doloroso. ¿Y qué tiene que ver con los ambrados? ¿Qué es lo que pasa con esa familia? ¿Qué es lo que los ambrados no tienen que ver con nosotros? Mi nieta Guadalupe, ¿dónde está? ¿Por qué no viene a acompañarme? Quiero que conozca a Tomás. Ya, ya la conocí, Delfina. Fue ella la que me abrió la puerta. Pero yo quiero que esté aquí. Guadalupe está a visitar al señor Antonio. No recuerda que se le dije hace un momento. ¿Que me dijiste qué? Llama a mi nieta Guadalupe. Dile que venda ahora, mi... Señora Delfina, yo voy en busca de Guadalupe. Pero que éste me toma la leche. ¿Sí? Ay, Dios mío. Tantos años en esta casa. Y siempre con la santa paciencia. Ayudando a todos en la familia. Y siendo dispuesta a todos. Bueno, ¿cómo te sientes, eh? Ya te desahogaste, ¿verdad? ¿Eh? Ojalá eso fuera suficiente. Ojalá hablando, pudiera uno borrar el pasado. Preparar los errores. Defecha esos temores. Ha pasado mucho tiempo. Eso es lo malo. A veces el tiempo no cura las heridas. Sino que las abre más. Con el tiempo van creciendo los odios, los rencores. Y cuando vienes a ver, vienes frente a ti un monstruo sediento de venganza. Tomás, tengo miedo de aquel hijo que tuvo mi marido. De aquel bastardo. No vuelvas a hacer lo mismo. Cálmate, cálmate. Desecha esos temores. Vamos. Yo sé que él volverá a buscarme. Aunque pasen mil años, mil años. La mente sangrana regresará algún día a reingarse de mí y Tomás. La mente sangrana regresará algún día a reingarse de mí y Tomás. ¿Qué es lo mismo? Hermana querida, por fin te viniste a visitar. Así es. Te necesito, amor. Quiero visitarte de mí. A ver, más que no. ¿Me necesitas, Gixi? Sí. Sabes que siempre me hiciste falta. Tú eres mi hermano derecha, Ramón. El hermano con quien siempre estuve contado. Ajá. Más ahora, teniendo en cuenta que murió nuestro hermano mayor, Ezequiel. Sí. La verdad que desde ese momento no he tenido un minuto de paso. Pero ha sido un problema. No lo tengo. Pobre manito. Pero me imagino que hay un problema que no tendrá si ese es dinero. Porque ahora tú eres quien maneja toda la fortuna de la orientación sangrana, ¿no es así? Por favor. No vengas con disimulados. Ya nos conocemos demasiado bien. Amén. Amén.